¿Cuál es la importancia que tiene nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones en nuestra salud? Tanto en su aspecto consciente como en su aspecto no consciente. Desde la perspectiva de la medicina cuerpo-mente, cada vez hay una mayor evidencia que avala esta hipótesis. Esto hace necesario encontrar nuevas vías a través de las cuales podamos trabajarnos y podamos trabajar a los demás desde esta perspectiva más amplia. Una de ellas es la hipnosis. Para hablar hoy de hipnosis tenemos a Luis Bueno, experto en hipnosis, con más de 15 años de experiencia clínica y docente, máster en PNL, coach y que hoy nos va a dedicar unos minutos para este tema que es tan atractivo pero que muchas veces Luis no es conocido, nos pueda quedar más claro. Bienvenido y directamente Luis, ¿qué es la hipnosis? Pues de una forma muy sencilla, porque a mí me gusta utilizar un lenguaje que nos entendamos todos. La hipnosis es una forma especial de comunicación en la que, a diferencia de cómo tú y yo estamos ahora hablando de una manera consciente, lo que estamos es provocando una respuesta de esas partes no conscientes de nuestra mente para hacer una gestión distinta respecto a algún patrón, respecto a algún aconducto, respecto a una relación mente-cuerpo de cualquier otro tipo. Es decir, es una forma de comunicación donde pretendemos acceder a lo no consciente para que ahí se produzcan respuestas útiles. ¿Qué, bajo tu perspectiva, qué importancia tiene la parte no consciente en nuestro comportamiento y en nuestra salud? Pues mira, te voy a responder desde la hipnosis ericksoniana, que es fundamentalmente la que yo utilizo y que debe su nombre a Milton Erickson. Él tenía una respuesta, él decía, la mayor parte de nuestra vida está determinada de forma no consciente. Lo cual no quiere decir que eso no sea modificable. ¿Y por qué te digo de forma no consciente la mayor parte de nuestra vida? Y lo decía él. Por todas esas ocasiones en las que nos encontramos, y otra vez he vuelto a hacer esto. Y no sé por qué esto me ha vuelto a ocurrir, y la próxima ya no, pero vuelvo a repetirlo. Es como si hubiera un programa, un software que dentro de ti está dictando, está filtrando de una forma sutil a través de creencias, a través de valores, a través de modos de conducta, y que necesitamos acceder ahí para que esa parte no consciente o gestione de un modo distinto, o relacione de un modo distinto, o aprenda cosas distintas. Porque desde ahí estamos condicionando en gran parte de nuestra vida sin tener conciencia de ello. Porque hay muchas técnicas que hacen un trabajo sobre uno mismo, pueden ser el coaching, pueden ser otras, pero con todas estas estaríamos más en la parte consciente. Fundamentalmente. Bien es cierto que te voy a hacer una matización. El holoconsciente forma parte de nuestra vida. Es decir, a lo largo del día, tú y yo, cuando estás haciendo una actividad rutinaria, o estás escuchando una conferencia interesante, o estás haciendo algo mecánico, hay una parte tuya que de alguna manera entra en un estado muy propio de la hipnosis, que es el estado del trance, en el cual los sentidos externos se ralentizan y vamos a otro lugar, y ahí lo consciente está presente. Luego, forma parte siempre de nuestra vida cotidiana. Pero es cierto, como tú comentas, que estas disciplinas trabajan más desde un lado consciente, desde esa pregunta-respuesta, desde mi sabiduría consciente externa, sin tener tan en cuenta que también hay otra sabiduría, porque tú sabes, aunque no sabes que sabes, que hay cosas dentro de ti que también están presentes. Y eso es lo que busca la hipnosis. Esa parte tuya que sabe, pero que aún no sabe que sabe, precisamente para atraerla, para hacer que aflore y que sea un complemento útil de lo que ya conscientemente estás utilizando. Para entrar a, o para lograr conversar, dialogar con esa parte nuestra no consciente, has dicho la palabra trance. Muchas veces tenemos una imagen que puede ser distorsionada sobre lo que es la hipnosis, el duerme que hemos visto mucho en la televisión. ¿Eso tiene algo que ver realmente con la hipnosis y con la hipnosis ericksoniana que me comentabas o no? Eso tiene que ver con la hipnosis clásica, una hipnosis directiva, en la que supuestamente una persona lo que busca es ejercer el control sobre ti, tú con mayor o menor disposición colaboras, y lo que busca esta persona es acceder a tu mente no consciente, provocándose, duerme, para ayudar a gestionar tu mente no consciente. Fíjate que la hipnosis ericksoniana en esto es radicalmente distinta. En primer lugar, el trance es algo natural, el trance es tuyo. Aquí no va a haber nadie que venga con conocimiento, con un derecho especial para actuar sobre ti. Son dos personas de igual a igual. Aquí no se pretende dormir. El trance ericksoniano lo que busca es que despiertes. Es decir, que despiertes a esa parte que quizá ya está dormida, no hay que decirle que duerma. Lo que hay que decir es despierta, despereza y muéstrame todo eso que está ya a tu disposición, porque ahora quiero que me acompañe en la vida. Yo digo muchas veces, simplificando, que la hipnosis clásica insiste en que duermas, la hipnosis ericksoniana te invita a despertar. Creo que eso lo cambia todo. Qué bueno. Y ese despertar, a nivel clínico, a nivel de aspectos medibles en nuestra vida cotidiana, ¿en qué se manifiesta? ¿Qué puede experimentar una persona que se acerque a la hipnosis ericksoniana? La hipnosis ericksoniana, fíjate que tú comenzabas diciendo esta relación mente-cuerpo. Yo me atrevería a decir que hoy día lo mental, lo corporal, lo emocional, lo energético, forma parte de un todo. Son como distintos músicos tocando con distintos instrumentos una misma melodía esencial, la de la que tú eres en esencia. Y aquí lo que conseguimos es que al tocar una pieza tan importante como la parte mental, pero además desde un lugar tan importante como es todo ese depósito de información y conocimiento, que es la parte no consciente, al mover ahí, se pueden mover patrones de conducta que tenemos en automático de los cuales no somos conscientes. Porque podemos mover relación o vinculación entre lo que ocurre aquí y lo que ocurre en nuestras respuestas corporales. Al final puedes tocar la química corporal, al final puedes tocar los pensamientos, al final puedes tocar las respuestas, los patrones de conducta o las creencias. Es decir, puedes estar accediendo a ese software operativo que está en un segundo plano, pero que está, como decíamos antes, condicionando. Para que al tocar ese software, en muchos casos obsoleto, porque se alimentó hace mucho tiempo y hoy día seguimos simplemente al dictado de eso, actualices el software y por tanto actualices tus respuestas vitales. Entonces, por ejemplo, en el caso de comportamientos no deseados, adicciones, hablamos de problemas de aprendizaje, de déficit de atención... Fíjate que es que es muy amplio, porque estamos hablando de la totalidad del ser, como yo antes te decía. A mí me gusta contemplar la hipnosis eleccional como un trabajo que hacemos fundamentalmente desde un lugar que es la mente, especialmente la mente no consciente, pero como tengo esta lectura sistémica del ser humano, es que cuando accedes por una puerta a un hogar estás dentro de ese hogar y tú accedes al ser humano, desde ahí te puedes encontrar con la totalidad del ser y muchas de nuestras respuestas que a veces decimos, como tú me estás preguntando ahora, este patrón, esta respuesta, este comportamiento, esta adicción, no nos olvidemos de que seguramente a un nivel profundo eso tuvo una razón de ser, o tuvo una intención, seguramente una buena o adecuada intención en su momento, quizá ahora ya fuera de contexto, quizá ahora ya no eficiente. Si tú tocas todo ese conjunto de información no consciente, seguramente van a ocurrir cosas, sobre todo por un elemento fundamental, porque todo trance va acompañado de una intención, y cuando tú acompañas una intención consciente, movilizada desde recursos inconscientes, ahí está toda la caballería de tu parte. Llevas muchos años en docencia, Luis, ¿hace falta alguna condición especial para poder dedicarse a la hipnosis, para poder ejercer la hipnosis, o incluso la auto-hipnosis, o cualquier persona lo puede aprender? Vamos a ver, siempre que no tengamos ningún tipo de patología que nos impida el aprendizaje, o que genere algún tipo de distorsión cognitiva, o de cualquier ríndole, es decir, una persona cotidiana como tú y como yo, puede aprender perfectamente, lo puede aprender tanto para su uso personal como para utilizar, pero por una razón muy sencilla, porque es que, como te decía antes, el trance forma parte de nuestra cotidianidad, que no nos demos cuenta. Lo que ocurre es que si aprendemos a sacar partido de ese trance, utilizándolo con una intención, a lo mejor ya todo cambia. Es decir, tú y yo te aseguro que hoy a lo largo del día vamos a entrar en trance varias veces. Microtrances, de los que no seremos conscientes, y seguramente no habrá una intención en ellos. Si yo he aprendido cómo sacar partido de ese trance, cómo utilizar ese trance y cómo depositar intenciones en ese trance, lo puedo utilizar perfectamente. De hecho, en los cursos viene todo tipo de personas, independientemente de su bagaje experiencial, de su historia de aprendizaje, y todos ellos son capaces de aprender a utilizar. Obviamente, la práctica te dará mayor maestría, pero se puede empezar a aprender las premisas básicas para sacar partido de ello. ¿Y lo puedo utilizar en estos militantes en mi vida cotidiana? ¿Puedo integrarlo? ¿Puedo utilizarlo para mi propio beneficio, incorporando lo que aprenda en mi día a día? Por supuesto. Si tú aprendes la utilización del autotrance o de la autohipnosis, tú puedes concederte en un momento dado, pues tengo una conferencia, tengo una reunión, y necesito a lo mejor calmar, o necesito estar en mi mejor estado, o necesito un centramiento, me hago una inducción de 10 minutos, con la cual conecto con mis recursos, conecto con esta intención, conecto con esta capacidad, y seguramente cuando abra los ojos y vuelva a estar presente en el aquí y ahora consciente, habrá una parte no consciente que se habrá puesto de tu parte también para añadir ese extra que todos tenemos, aun cuando no seamos conscientes de ello. Imaginemos, Luis, el caso de alguien que se dedica a PNL, o a coaching, o a terapias físicas, de alguna manera se puede servir, ¿qué le podría aportar con sus pacientes, o incluso con él mismo, utilizar la hipnosis? Mucho, muchísimo. Te cuento, yo que además me estás hablando de cosas que conozco, porque la utilizo, por ejemplo, en el mundo de la PNL, la programación neurolingüística, cuando se introduce el trance, ahí le da una amplificación de valor importantísima, porque no es lo mismo una exploración solo desde lo consciente, a tomar conciencia desde un estado en el que estás utilizando la totalidad de tu sabiduría, consciente y no consciente, pues en una exploración a través de una línea del tiempo, o en una metaposición, o en otro tipo de análisis. En el coaching, por ejemplo, yo digo que hay veces que hacemos preguntas muy poderosas a lo consciente y sin darnos cuenta, esas preguntas nos han llevado a lo consciente. ¿Qué ocurre? La hipnosis ericksoniana con la que jugamos mucho con el simbolismo, con la metáfora, hoy día organizaciones internacionales de prestigio en el mundo del coaching le dan valor al lenguaje metafórico. El lenguaje metafórico y la hipnosis ericksoniana van cogidos de la mano. Entonces, trabajar desde ese simbolismo en el que estás hablando de algo sin necesidad de hablar y por tanto estás evocando, en el que a lo mejor al final de la sesión estás haciendo una pequeña relajación, visualización, trance para amalgamar todo lo que haya ocurrido, ahí más allá es tremendo. Y en disciplinas más corporales, es que hay veces que a través de una metáfora, a través del lenguaje, a través de una forma de estar, y todo esto lo lleva implícito la hipnosis ericksoniana, el cuerpo responde. El cuerpo está escuchando permanentemente, incluso aquello que no nos convenía que escuchara. Entonces, siempre va a ayudar. Perfecto. Y dentro de poco vas a impartir una formación. Sí. ¿Cómo es el formato y qué podríamos encontrar? Pues mira, el formato es empezar desde cero. Empezar no tanto aprendiendo, cuanto desaprendiendo lo que no es hipnosis, porque tenemos a través de televisión y a través de otros medios, históricamente hemos aprendido una imagen de la hipnosis un tanto esotérica, un tanto de control por parte de otra persona. Para empezar a darnos cuenta de que la hipnosis, como decía antes, es algo sencillo, que forma parte de tu realidad, que se puede utilizar un protocolo básico para empezar a conectar a través de la hipnosis con ese estado especial de tu mente, que es el trance. Y luego vamos a hacer una cosa muy importante para mí. Fíjate que conseguir un trance es sencillo. Es menos sencillo poblar adecuadamente y de una forma atractiva ese trance. Y ahí es importante conocer el lenguaje, esta metáfora, este simbolismo, estos patrones lingüísticos que ayudan a que seamos capaces de enamorar con la palabra, a que seamos capaces de evocar para que el inconsciente se sienta lo suficientemente atraído como para hacerse presente. Y todo esto lo iremos aprendiendo paulatinamente, empezando desde cero, para acabar llegando al trance generativo en el cual creemos espacios nuevos en los que la persona pueda aprender de lo que ya sabe y optimizarlo para ir más allá. Pues muchas gracias Luis por explicarnos qué es la hipnosis. Un placer. Muchas gracias a ti y a vosotros por invitarme. Qué es la hipnosis edixoniana, por abrirnos también esta puerta para todos aquellos que queramos conocer más. Queremos deciros que el día 30 de mayo en la Fundación VivoSano vamos a organizar una jornada divulgativa, gratuita, en la que sí tendremos un poquito más de tiempo para que Luis nos hable de la hipnosis edixoniana y nos dé algunos consejos para que podamos empezar a aplicarlo en nuestra vida. Muchas gracias a todos.